Saludos amigos No hace mucho subí un video donde les presentaba esta herramienta que hice no se si llamarlo una herramienta o dos herramientas pero bueno les presentaba la herramienta esta que iba a ayudar muchísimo en la comodidad a la hora de armar una cerradura de pomo y es que me tocó desarmar esto yo no se cerrajeros pero entonces me puse a buscar por ahí y encontré como se armaba y desarmaba esto, me pareció bien entretenido, sin embargo los cerrajeros que subieron los videos, a los que les agradezco porque bueno, están compartiendo su conocimiento este me di cuenta de que ellos en dos partes tenían cierta incomodidad para proseguir en el armado no en el desarmado sino en el armado entonces por eso les propuse esta herramienta es que sobre todo cuando esto dentro tiene un mecanismo por ahí voy a dejar el enlace mecanismo que bueno lo desarma y hay un momento en que empiezan a presionar esta parte para acá y para meter esto aquí y resulta que entonces está bien incómodo se les presenta una incomodidad grande y entonces les decía bueno que tal si usan esta herramienta que diseñé y para apretarlo hace falta esto pero lo que quiero es liberar la mano y lo que les proponía es que usaran algo así como esto bueno y esto se lo propongo a cualquiera entonces subí la subí el video y se les envié el enlace a unos cerrajeros de youtube que tienen videos en youtube y entonces bueno los comentarios que me hicieron me parecieron bien agradables en principio me dijeron que les gustaba la herramienta que tal pero uno de ellos me dijo que esta prensa de aquí para su digamos para su uso le ha resultado muy grande y que bueno que no da lo mejor iba a hacer eso como siempre lo hacía y y bueno me puse a pensar y realmente tiene bueno cierta razón pues si no quiere usar una herramienta tan grande y además que esto en comparación con esto fíjense que el tamaño es más grande que esto si mayor las dimensiones son mayores entonces me puse a pensar bueno pero yo lo que quiero es mantener esto así liberar las manos que sea cómodo para poder trabajar y era como les decía era para el mecanismo esto una vez que tiene eso tiene unos resortes allí era para colocar esta parte y esta visita ok entonces me ocurrió que con esto que está acá que en Venezuela llamamos pirraca si esto es un precinto algo que esto entra para acá y esto tiene aquí unos dientitos allí y aquí tiene un saliente entonces se supone bueno bueno esto está diseñado para eso para que esto entre y después no salga ¿está? sin embargo si lo buscan en cualquier parte en la red va a encontrar que de hecho se puede sacar y se saca fácilmente sobre todo este tipo estos diseños de estos pirraca entonces la idea es fíjense yo no voy a volver a armar esto porque ya está en el video el video anterior y entonces la cosa es que yo quiero mantener esto presionado y no quiero en este caso usar esta prensa ¿está bien? no la quiero usar entonces voy a usar el pirraca este pirraca que está acá ok entonces lo primero que voy a hacer es bueno voy a meter esto aquí un poco y ahora voy a colocar esto aquí de esta manera así y ahora voy a presionar para allí pero voy a presionarlo más todavía para que quede como lo necesito ¿está bien? en el que está allí vamos a hacerlo de esta manera aquí digamos que ya ha llegado al 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 ¿cómo se llama? a la presión que quiera ¿sí? se puede hacer un poco más vamos a colocarlo allí ¿está? para que sea un poco más realista la situación entonces ahí tengo el pirraca y con eso una vez que tengo esta pieza esta pieza presionando aquí tengo los dos manos libres ¿sí? entonces puedo colocar cómodamente esta parte de aquí esta parte y esta parte que de otra manera es muy incómodo ¿sí? entonces ahora viene la segunda parte ¿cómo hacemos? una vez que armemos que tenemos esto para porque después de esto viene esta parte vienen otras partes por ahí entonces para sacar esto fíjense que es posible que esto no pueda salir por aquí pero y además de eso si quisiéramos rehusar el tirrack hay que sacarlo y entonces no es muy difícil como les decía hace un rato esto tiene aquí en el diseño del tirrack allí tiene voy a intentar con un destornillador pequeño aquí este que está acá fíjense allí vamos a ver si se logra enfocar bueno aquí tiene unos dientes allí se ven un poco ¿sí? tiene unos dientes y aquí tiene un saliente una pisita esta que parece como candado ahí digamos entonces la idea es meterle puede ser una aguja yo en este caso estoy usando este destornillador plano delgadito entonces meterle entre este lado y la pieza esa algo que me ayude a a liberar está bien entonces vamos a ver si aquí entonces lo colocamos allí y metemos esto aquí una vez que metemos eso allí esto va a salir y va a salir rápidamente vamos a ver si logro enfocar y meterle el destornillador entonces vamos a ver aquí coloco aquí aquí meto allí y ahora esto sale cómodamente bien y el T-Rack no se maltrató y si se llevó a doblar un poco bueno lo empujamos un poco para acá pero no se dobló no quedó doblado permanentemente sigue siendo funcional entonces aquí tenemos una solución una solución alternativa al uso de esta de esta prensa que para este caso resulta resultar muy grande bueno eso es lo que lo que les quería presentar en este video pero además de eso les voy a a invitar a un próximo video que voy a subir también donde les voy a decir la manera de sacar vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí la manera de sacar este seguro de aquí esto que parece como un anillo allí ¿sí? que también es otra parte que vi que los cerrajeros tienen incomodidades para sacar eso y entonces encontré una forma muy cómoda muy cómoda perdón de sacar eso y bueno sobre todo para cuando quieren no sé hacerle una llave a esto cambiarle la cerradura el cilindro que tiene allí bueno eso lo voy a hacer entonces bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si les gustó lo que lo que vieron los invito a que le den like vamos a colocar aquí también el tirac les invito a que le den like a que compartan y a que se suscriban para que estén al tanto cuando suba otro video entonces bueno eso es todo saludos sean felices y nos vemos en el próximo video chao chau